El día de hoy hemos trasladado nuestras cámaras y micrófonos desde el estudio que ya conocen hasta un lugar de más de 400 años de antigüedad. Un lugar que además de guardar muchas historias, también guarda muchos misterios. En este episodio especial, no solo les contaremos la historia de este lugar, sino que también los llevaremos a conocer criptas subterráneas, donde yacen los cuerpos de nobles y aristócratas. Bienvenidos al Exconvento de la Orden de los Carmelitas Descalzos en Morelia, Michoacán. ¡Gracias! 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 La túnica de Ariel está manchada de algo blanco, no sabemos que es! Bueno, es que… Es que estamos disfrazados de monjes si nos están escuchando, la túnica de Leticia trae algo blanco, no sabemos si el monje era por ahí algo curioso. Es que imagínate hacer un juramento de celibato O sea, llega un momento que ya está solo, se sale Amigo, ya no quiero usar esto, guácala No pasa nada, es cera de vela Es cera de... Es cera de monja Es cera de monja Cera de sirio Guácala Señoras y señores, pues bienvenidos Oye, pero se ven muy bien, eh Se ven muy bien de religiosos Hasta me vio bien santa, ¿verdad? Eso se trata del episodio del día de hoy Ave María Ay, que nos va a deleitar con sus cánticos, Gregorianos Ay, yo siempre soñé Otro día, mañana Muy bien, pues bienvenidos oficialmente al episodio número 41 Especial de Halloween Especial de Halloween ¿Cómo estás, Isma? ¿Ya listo para empezar? Estoy listísimo, estoy muy contento De verdad es que esto se empezó en el garage Así como Apple, güey Ajá Se empezó en el garage de Fer Davinson Con Kenny diciendo No me rayen la mesa, güey Así Da su pincho por tabazos Ajá O sea Y ahora estamos aquí Ahora estamos En la casa de la cultura Un ex convento Carmelita, hermano Es correcto Pues bienvenidos entonces a la emisión de una historia Esta emisión especial de una historia antes de dormir Hoy traigo mis apuntes Porque tratándose de cosas muy históricas Pues luego así me apendejo con las fechas Entonces para no fallarles Aquí traigo mis apuntes Ya ves ¿Y ustedes qué se burlaban de mis hojas? Pues es que tus hojas pues iban hasta llenas de chile, Paquita Si hubieras traído unas impresiones como estas nadie te dice nada Oye Sí Pero, pero ya ven Hasta un moco traía un día, güey No escupan para arriba porque les cae la vomitada bajo Me cayó Ya van dos veces con el de El chupacabas nación del año Y ahora con las hojitas Pero bueno Aquí está el Draculón presente también Tiene que estar Tiene que estar Y pues empezamos Bienvenidos Draculonas Entonces a esta emisión especial de una historia antes de dormir Solo que en esta ocasión Pues como ya les decíamos No será para nada normal El día de hoy Es un episodio bastante interesante Pues como ya les mencionamos Nos encontramos en un lugar sumamente especial En el centro de nuestra ciudad Morelia Se trata de un ex convento Con más de 400 años de historia Entonces Pues arrancamos ¿No? Con este especial Quiero iniciar este episodio Especial agradeciendo primero a todos A todo el personal Que trabaja en este lugar Que como les decía Es un ex convento Pero el día de hoy También ya lo comentaba Mi querido Isma Pues es utilizado por el estado de Michoacán Como la casa de la cultura Así que aquí Se pueden realizar cualquier tipo de actividades culturales Como danza Música Pintura Etcétera Si son de Morelia Pues dénse una vueltecita Dejen de estar ahí en el TikTok Vénganse a la casa de la cultura A aprender algo Si de todo De todo Se aprende aquí Clases de música Baile Hay diplomados Hay diplomados también Entonces está bastante interesante La oferta que ofrece Y si no son de Morelia Pues si andan paseándose por aquí Pónganla ahí en el Google Maps Casa de la cultura Morelia Y los va a traer hasta este espectacular sitio Que como les decía Tiene una historia De más de 400 años Muchas fotos instagrameables ¿Sí? Sí, correcto Sí, correcto Este Quiero agradecer especialmente A la directora de la casa de la cultura Quien es Julieta Mendoza Guzmán Por su amable atención Y otorgarnos desde luego el permiso Para estar en estas instalaciones Que Dicha de paso Pues también Forman parte del centro histórico de Morelia Que es patrimonio cultural De la humanidad Entonces muchas gracias a Julieta Directora de la casa de la cultura Por brindarnos este espacio Y darnos la oportunidad De grabar este especial Y empezamos Ahora sí De lleno con el episodio Ahí les va ¿Qué nos trae, Fede? Ahí les va, ahí les va Uno de los principales objetivos Del colonialismo español Además de la explotación De los recursos en las nuevas tierras Fue la evangelización La relación entre la corona española Y el clero Era muy estrecha Así que para el rey Era sumamente importante La evangelización De los habitantes Pues de estas nuevas tierras De la nueva España Desde el inicio Se encargó de enviar a México Muchos monjes y monjas Que serían los encargados De evangelizar Y además construir Pues templos y conventos Que pasarían a formar parte Del legado arquitectónico De nuestro país Y que también serían escenarios De grandes historias y leyendas Por ejemplo El grito de independencia Claro Se dice que se tocaron las campanas En una iglesia importante En el pueblo de Dolores Sí Y de hecho No están ustedes Para saberlo Ni yo para contarlo Pero Aquí se iba a dar El grito de independencia Nada más que unos Chismosos Que le echaron para abajo Pero se iba a dar En un templo Y lo googlean Templo de San Agustín Y toda esa conspiración Se hizo en la casa Del capitán José María García Obeso Ahí está Se ve menso Se ve menso Pero si sabe Anda bien pedo Y cuando anda bien pedo Le salen mejor Los datos históricos Este güey No es una biblioteca Hay que reconocerlo Es una biblioteca Turística El día que gusten Cobramos a 500 pesos El recorrido Sí porque ya necesito Ganar de esto Por nueve años Gané 150 pesos A la semana Ay cabrón Necesitamos comer Bueno el grito De independencia Además fusilamientos De personajes históricos Y hasta tratados políticos Se han firmado En conventos Templos y todo Entonces el día de hoy Les voy a contar La historia de este lugar Que en su momento Fue de los más importantes En México Y también Los llevaré A todos ustedes Que nos están viendo Oyendo Y a ustedes Isma Paquita De forma literal Algunos metros Bajo tierra Para descubrir El lugar de descanso De un importante noble De aquella época Y si tenemos Un poco de suerte Podremos saludarlo En persona O más bien O más bien En espíritu Vamos a entender Literal Vamos a ir Después de que Terminemos de platicarles La historia De este espectacular lugar Vamos a ir A una cripta Entonces quédense Con nosotros En este video Y de esta forma Les damos la bienvenida Oficialmente Al episodio número 41 De una historia Antes de dormir No sin antes Ya saben Que viene antes de comenzar El episodio Y eso es El chat Yo voy a ocupar dos Porque si se me aparece Muy bien amigos Entonces Tomen ahí en casita Lo que sea Que estén tomando Su cafecito Su agüita O su show también Y saludcita Por este episodio especial Número 41 De una historia Antes de dormir Salud Y bienvenidos El episodio especial las cámaras y el Peter que se venga a conducir estamos dentro Pete, gracias perfecto, bienvenidos entonces así iniciamos este episodio número 41 con Paquita y su ron que hoy quiso ron, entonces le estamos dando su ron trae su coquita, entonces le da un trago al ron y otro a la coca y anda bien arreglada el día de hoy, bien pachuca ni frío tiene es que pues si vamos a bajar a ver al Spitiru yo necesito andar prevenida hay que bajarle un roncito a Miguel de Peredo oye yo creo que el Spitiru si se murió o se murió pedo, a lo mejor porque era importante entonces le gustaba tomar, entonces hay que llegar como en sintonía para contactarlo, si todos los que somos importantes, nos mantenemos en un nivel etílico de un porcentaje de un 20%, no pues ya valió camote yo casi no tomo ahorita te tienes que dar otro shot oye pero ninguna historia de terror como mi América que triste, que tristeza eso es para otro capítulo eso es para otro capítulo ni lo merece muy bien, entonces damos inicio desde la conquista de México muchas órdenes clericales comenzaron a llegar a la par de nobles caballeros y feroces militares una de ellas fue la orden de los franciscanos que específicamente fijaron su interés en la parte central de este país no, que todavía no era México era la Nueva España y así en 1531 dos frailes de nombre Fray Juan de San Miguel y Fray Antonio de Lisboa aquí representados por Isma y Paquita yo quiero ser San Miguel ¿tú quieres? sí uno es uno es Fray Juan de San Miguel y el otro es Fray Antonio de Lisboa entonces tú vas a ser San Miguel y tú de Lisboa así estuve en una de las seis prepas que estuve así se llamaba entonces y viéndolo bien wey o sea así tienes cara como de fraile wey ¿ustedes creen? ¿es mi cámara? además ya hace falta que te falta que estés pelón wey de la nuca ya nos falta tanto acá sí mira se lo está haciendo el remolino atrás no nos falta tanto wey y Paquita pues este ahí veía santita una monjita este pues bien como les decía estos dos frailes que pertenecen a la orden de los franciscanos cuyo patrono es San Francisco de Asís que San Francisco de Asís tiene una historia bastante interesante y muchos lo ubicaremos porque es el santo que vemos como con muchos animalitos sí con pokémons es con pokémons ella también jugaba Pokémon Go jugaba Pokémon los van a excomulgar después de decir que San Francisco de Asís jugaba Pokémon Go no no la iglesia ya es un poco más flexible pero bueno si ubicarán entonces a San Francisco de Asís por esta razón de los animalitos estos frailes comenzaron a construir una iglesia y unas cuantas casas cerca wey o sea antes de esto no había ningún asentamiento ellos llegaron y dijeron vamos a construir una iglesia no había nada empezaron a construir la iglesia unas cuantas casas y eso se convirtió en el primer asentamiento humano en esta zona es correcto fue totalmente religioso y estamos en el tercer este monumento o el tercer edificio más antiguo de esta ciudad si nos vamos por orden cronológico estaba San Francisco que exactamente es el templo que construyeron San Agustín ajá y los Carmelitas y los Carmelitas así importante es este edificio y ese asentamiento pasó a convertirse en 1541 en la nueva ciudad de Mechoacán ya cuando se fundó que fue el año de fundación de la ciudad 1541 es correcto y después en 1578 por órdenes de Felipe II Felipe en la nueva Valladolid en 1578 y en 1828 se convirtió en Morelia oficialmente y en el 91 ya pasó a ser una de las 112 ciudades maravillas del mundo y patrimonio mundial de la humanidad de todo el mundo del mundo mundial esta ciudad ha tenido muchos nombres y luego la gente pues que anda ahí en redes sociales oigan estará bien peligroso ir a Morelia no freguen ya no veo noticias gente las noticias son muy amarillistas amarillosas pero no vayan a las colonias o sea si van a turistear es en el centro histórico de la ciudad no vayan a mi colonia no vayan a la colonia del Istmo porque los va a saltar los va a saltar los va a poner ebrios entonces no vayan a la colonia del Istmo paciense por el centro histórico que es bastante seguro no y además pues como estamos oyendo demasiada historia que necesitas conocer si te gusta pues el turismo histórico verdad porque si te gusta el turismo de peda pues te vas al tozano no también hay peda aquí en el centro también hay peda aquí en los conventos vean entonces pero no nos adelantemos tanto para conocer la historia de este lugar tendremos que detenernos un poco en el año de 1596 y en ese año otra orden ya se encontraba por estos rumbos también queriendo construir una iglesia dicha orden era la orden de los carmelitas descalzos literal literal ahorita les vamos a decir por qué descalzos pero imagínense aquí a Isma su servidor y Paquita que somos monjes de los carmelitas descalzos pero pues nos toca quitarnos los Nike y los Adidas y los Panam o lo que sea y aquí hay alguien en este grupo que le va a encantar vernos los pies a todos una a una sabemos sí sabemos que hay ahí una persona que muy probablemente le va a gustar y probablemente nos los van a ver pero más tarde cuando descendamos a las escritas no a mí me da frillito entonces a continuación para contarles lo siguiente vamos a ocupar un poco de ambientación ¿sale? entonces quiero que otra mira ahí va ahorita va ay no manches ahí les va la orden de los carmelitas descalzos había sido fundada solo unos años antes en 1592 en la ciudad de Ávila en Castilla España tío la orden tenía como propósito central pues poner su vida con toda seguridad en Dios centrar su vida en Dios con sencillez y pobreza como los ermitaños del monte Carmelo ubicado en lo que hoy es el país de Israel quienes a su vez seguían las enseñanzas del profeta Elías Elías en la Biblia es descrito como un hombre sencillo y pobre quien era alimentado por cuervos y que estaba profundamente dedicado a Dios ¿se entendiste Paquita? repeat please vamos a quitar la ambientación se los voy a resumir porque Paquita se quedó con el ojo así como medio visco como Katy Perry como Katy Perry ay que feo entonces a ver traducción al español traducción al español esta orden de los carmelitas descalzos fue fundada en España su devoción era completa a Dios hicieron votos de pobreza basándose en el profeta elías quien también era pues un hombre pobre que era alimentado por cuervos que incluso según esto yo por ahí una vez escuché que literal comían como que tipos sobras ¿no? o sea de que lo que la gente les quería dar y así parecía como tipos sobras o sea porque como se basaban en la pobreza en el ojalá podamos visitar lo que es este el comedor de los frailes cuando un fraile cometía algún pecado que era descubierto por la orden sufrió un castigo en el cual en el comedor se hincaba y ponía sus brazos así extendidos durante un buen rato así como los maestros ¿no? que te ponían los libros y el castigo de ese fraile es que llegaban todos los frailes y de lo que le sobraba de su plato se lo aventaban al piso y eso comía y eso se lo tenía que comer era uno de los castigos que tenían los frailes ¿y por qué los castigaban? ah pues por cometer algunos pecadillos como por ejemplo pensar chingarse un pan de más mujeres ¿no? por ejemplo ellos por ejemplo que hicieron su voto de pobreza que no todos lo hicieron ahí había frailes muy millonarios este pues por ejemplo como eso que no pues que creen ya quiero unos zapatos ah pecado un ahorita hincado y vas a comer sobras es correcto y aparte de las sobras todos pasaban y les tenían que pegar un zape vaya o sea entonces imagínate dos horas con los brazos así ajá más los zapes comiendo del piso y comiendo del piso no no te quedaban ganas de comprarte zapatos nunca es correcto bueno pero podríamos pensar que ellos tenían unos pies muy saludables porque ya ves o muy callosos no ajá sí pero además de esos saludables porque ya ves que ahora ya se puso de moda ¿verdad? una tendencia en las redes sociales de que no uses cierto tipo de zapatos por ejemplo los Puma los Nike porque te destruyen los pies y entonces ellos como no traían zapatos pues quiero pensar que tenían los pies muy saludables puede ser puede ser puede ser Paquita sí pero sí sí usen Puma también menciono a patrocinado sí pues a finales de ese siglo y principios del siguiente es decir entre 1590 y 1620 fue que los carmelitas descalzos construyeron el templo que tenemos muy cerquita justo a nuestras espaldas ajá allá allá exactamente y en 1621 los monjes dijeron ¿saben qué? necesitamos más espacio uno más grande donde vengan más monjes y andemos todos descalzos y chido qué fiestón con razón está bien bonito el piso mira sí y como les decía obviamente sí es descalzos de forma literal claro este muy bien entonces en ese año y con ayuda del arquitecto Francisco Chavira se comenzó a construir el convento que es donde estamos en este preciso momento la obra costó 9000 pechereques ¡ah! ¡qué barato! eso ya cuesta una despensa ahorita sí bueno pero en ese entonces eran 9000 pesos sí este y y sé que estarán pensando bueno y si acabamos de decir que eran pobres hicieron votos de pobreza pues ¿de dónde chingados sacaron los 9000 pesos? ¿a dónde? ¿de dónde? ya sé como todas las iglesias donaciones enfrente de mi casa una vez donaron un terreno y tenemos unas campanas que repican así a las 12 del día y tú quédate tu jetita y ¡tintintin! ya manche pues sí donaciones donaciones ay no sí en ese tiempo y vamos a poner otra vez musiquita de fondo de ambientación para que se vayan adentrando en el misterio porque cuando vayamos a las criptas va a estar interesante en ese tiempo había muchos hacendados importantes poseedores de tierras y ganado a los que les preocupaba profundamente que sus almas se quemaran en el infierno por ser unos pecadores así que en vida donaban grandes cantidades de dinero para la construcción de estas obras y en la muerte pedían ser enterrados en lo que ellos llamaban campo santo que era básicamente los terrenos aledaños a las construcciones religiosas con la creencia de que si sus cuerpos estaban más cerca de la casa de Dios tendrían más posibilidades de salvar sus almas eso eso es lo que tienes que hacer que te entierren en una pinche iglesia para que se salve tu alma pecadora y briaga a ti donde te gustaría que te enterraran a mi me gustaría que me quemaran para empezar ya con eso ya se acabó al infierno ya con eso si no que me quemen en vida y en la otra vida pues no estar con Diosito ah ok no creo que hagas mucha ceniza estás flaquito si yo quepo en un shot así mis cenizas aquí tú Paquita que te entierren o que te cremen que se dice cremen no o cremen Paquita quiere que le entierren Paquita quiere que le entierren no es necesario morir no a mi si me gustaría que me entierren pero yo he tenido el sueño y no sé si ya lo hagan en México pero creo que en Suiza te hacen te hacen capullito te meten en una bolsa y eres abono para un arbolito ese es mi sueño así que papás hermanos familiares oye si es un arbolito de Mois para que pongas bien locochón a la gente Paquita no 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 mira puede ser mejor este no porque lo maltratan mucho para que llegue un viejito de 60 y te abrace no que me hagan este que me hagan un roble fuerte fuerte y maduro para toda la vida y luego te hagan mueble o algo y así entonces amigos fue que familias adineradas como la de Jerónimo Salcedo y Miguel de Peredo ordenaban la construcción de capillas privadas en las cercanías del terreno o bien si el terreno ya estaba ocupado entonces decidían que estas capillas se construyeran bajo tierra un dato que me pareció muy interesante es que el mismo arquitecto que construyó la catedral de Morelia que para mí es una de las catedrales más hermosas de México si 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 lo es lo es arquitectónicamente cumple con todos los este los puntos a cubrir y acabe mencionar que la catedral de Morelia es la única catedral cristiana de todo México de todo el mundo es la única catedral dedicada a Cristo esto no es visto ni antes ni durante ni después fíjense todos los católicos que nos están viendo con todo respeto verdad es como venir a Disneylandia cristiano o sea si 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 o sea oiga no y si nos están escuchando obviamente sabemos que nos escucha gente de Argentina y de otros países ahí inmediatamente googleen en este momento catedral de Morelia Michoacán México y van a ver de lo que les estamos hablando y el arquitecto del que estoy hablando es Vincenzo Barroquio de la Escayola de la Escayola ese arquitecto estuvo involucrado en el diseño de algunas de las capillas subterráneas de las que les estoy hablando pero al final por cuestiones y diferencias con los hacendados no participó en su construcción si y de hecho ese vato tuvo muchos problemas tanto así de que la construcción de la catedral que empieza en 1660 y termina en 1748 él la diseña pero no la alcanza a ver construida nunca se alcanza a morir se alcanza a morir o sea imagínate imagínense las obras de las cuales estamos hablando ajá y al final varias capillas fueron construidas en el subsuelo de este convento ahí empieza lo raro exactamente para este momento la superficie de construcción total del lugar en el que estamos queridos amigos ya es era más de era de aproximadamente 50 mil kilómetros cuadrados o sea estamos hablando de una manzana completa enorme enorme y con el correo de los años este lugar fue una prisión donde varios de los conspiradores era lo que nos decías de la conspiración de Valladolid donde se iniciaron estas pláticas sobre la independencia del país varios de ellos estuvieron prisioneros aquí entre ellos el capitán Michelena capitán Michelena y Turbide y Turbide estuvo aquí en una de las pues hoy son salones donde se aprende música y se aprenden artes pero en ese momento fueron cárceles fueron prisiones prisiones ajá pues estamos hablando que de haber sido un convento pasa a ser después una cárcel pasa después a ser una cárcel es correcto y también después con el correr de los años pues aquí llegaban los camioneros a lavar a lavar sus camiones y hacerles mantenimiento entonces esto fue una central camionera también oh que la joder no todo un este como se dice bien versátil el edificio es que imagínate está enorme pero el dato más perturbaro de todos y el que más les va a gustar es que en los inicios de la construcción había un cementerio a la vez siempre fíjate yo estudié en la primaria Mariano Michelena que también queda por aquí cerca y siempre decían eso todas las construcciones del centro estaban arriba de un panteón pues es que era muy común esta cuestión de enterrar a algunas personas cerca de las iglesias porque pues se consideraba que estaban más cerca de Dios y que sus almas iban a salvar y andan ahí penando en los pasillos ¿tos quieren saber dónde estaba ubicado ese cementerio? no manches aquí abajo justo donde estamos déjame subir las patas perdón 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 justo bajo nuestros pies está el antiguo cementerio del ex convento de los carmelitas ya lléveme Diosito ahora anteriormente las capillas subterráneas de las que les hablo se podían visitar pero hoy en día se encuentran muy deterioradas 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 eso hasta yo lo puedo decir a ver Paquita a ver deterioradas ajá exactamente a ver Fer deterioradas eso e incluso se inundan por la filtración de agua pero ¿qué creen? ¿qué? nos dan gogles y un tubo para entrar pues nos han brindado el permiso por primera vez en mucho tiempo de bajar nuevamente hasta estos lugares para visitar y mostrarles a todos ustedes el lugar de descanso de un rico hacendado que vivió hace más de 300 años iremos a conocer la cripta donde está sepultado Miguel de Peredo un rico benefactor de la orden de los carmelitas descalzos y cuyo espíritu se dice que aún recorre los pasillos de este ex convento también se dice que un fraile importante que es Fray Andrés de San Miguel que también participó muy activamente en toda la construcción se dice que también fue enterrado aquí no sabemos el lugar exacto pero se dice que también y que se cuenta que también en algunos casos durante la noche pues han visto la silueta de un fraile caminando por los pasillos de este ex convento y se dice que es el espíritu de Fray Andrés de San Miguel es que este convento es su bebé él diseñó arquitectónicamente muchas partes del convento y del templo tanto así que es considerado que ese archivo arquitectónico es el primer archivo arquitectónico en México de la Nueva España en México es correcto Fray Andrés de San Miguel escribió el primer tratado de arquitectura en toda la Nueva España impresionante o sea es un pionero tío es un pionero de la arquitectura de la arquitectura barroca que se me aparezca yo no estoy tan seguro de eso pero muy probablemente quizá suceda si ustedes pues durante el video y lo que van a ver a continuación que es el descenso a las criptas vamos a estar narrando para todas las personas que lo escuchan pero obviamente pues también los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube para que puedan observar estos lugares de los que les estamos hablando estas criptas subterráneas donde el día de hoy pues siguen ahí los restos de este hacendado Miguel de Peredo que fue un benefactor de la orden y que se dice su espíritu aún recorre los pasillos de este ex convento yo insisto porque no quieren venir a Morelia a vacacionar a turistear amigos o sea todo lo que estamos escuchando no te lo debes de perder tú no te puedes morir sin venir a conocer este lugar y todo lo que lleva Morelia y esto que realmente pues ahorita solamente es una cuadra de más de los 1111 monumentos históricos que tenemos aquí o sea vamos para largo excelente pretexto para venir a la ciudad de Morelia conocer su historia conocer estos lugares y sobre todo que siempre estos lugares están acompañados de este misterio de estas leyendas y si están listos entonces vamos a iniciar nuestro recorrido hacia una de las criptas subterráneas de este ex convento con más de 400 años de antigüedad yo no estoy lidita y traigo doble protección y eso que yo no soy católica saca tus detentes Paquita por favor la ridícula de yo me traje esto porque yo he visto en las películas que le hacen así ¡MATE! ¡MATE! y entonces pues ya yo le voy a hacer así le va a hacer le hago una grande y una chiquita por si se parece un espiritiritu o un espiturote ¿eh? detente espíritu que me estás que me quieres coger aquí en mi cartera te lo traigo esto de la virgen y te lo traigo como yo muy bien pues con esto concluimos la primera parte de este episodio no se vayan se viene lo mejor se viene esta exploración de una de las criptas que como les decía tienen más de 400 años de antigüedad vamos para allá y les vamos a ir contando todo lo específico de ese lugar vámonos 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 perfecto pues lo prometido es deuda entonces vamos a hacer pues nuestro recorrido por las criptas del lugar como ya les mencionábamos en parte del episodio estos lugares donde pues siguen los restos de hacendados y gente importante de ese tiempo ¿cómo te sientes? te veo como preocupado estoy emocionado porque vamos a bajar a un lugar místico a un lugar enigmático de esta ciudad importantísimo donde yacen los restos de una de las familias más poderosas de toda esta ciudad Paquita ¿comentarios antes de la bajada? yo no me sé el padre nuestro ¿no te lo sabes? no pero traes tus detentes ah sí 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 así ah tate tate así lo voy a hacer ya muy bien entonces acompáñenos vamos a ver si nos permiten obviamente realizar algunas tomas de video si no les vamos a mostrar fotos pero acompáñenos entonces a las criptas imagínense que van recorriendo por este lugar y de repente ven una sombra que pasa por alguno de los pasillos en la parte alta y es una sombra regordeta un fraile gordito como el Isma vamos a descender a uno de los patios uno de los patios principales ahorita estamos en el patio principal donde está el cementerio y vamos a descender a otro patio que se llama el patio del Quijote precisamente porque hay un par de estatuas que están dedicadas pues a la obra de Miguel de Cervantes Saavedra el Quijote de la Mancha de hecho hay unas personas que están ensayando todavía a estas horas de la noche que van a están para la obra de Don Juan Tenorio que se va a presentar en unos cuantos días en el lugar entonces acompáñenos probablemente nos los vamos a encontrar en el camino ¡Acompáñenme! 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 ¡A repentin gustaría! ¡A witnessing! Están unas personas aquí ensayando una obra teatral, sepan que es un espacio dedicado a la cultura del estado de Michoacán, entonces se desarrollan cualquier tipo de actividades, como les comentábamos también durante el episodio. Estamos justamente en la Plaza del Quijote y están haciendo su ensayo. Bien, sigamos. Esta es justamente la entrada a la cripta. Ojo, para toda la gente que quiera visitar esta cripta, está cerrada al público y no se permite tomar video excepto nada más fotografías. Aquí nuestro amigo Francisco. Vente Francisco para la primera foto, para darte tus créditos. La primera fotografía antes de entrar, con este que también forma parte del equipo, que es nuestro amigo Francisco. Vente Fer, vente Fer. Una, dos. Muy bien, preparamos para el descenso. Fuera video todos muchachos, solamente fotografías. Entonces, bueno, Paquita, ¿cómo estás Paquita? Ya les dije que no me hace padre nuestro. Amigos, si de aquí salgo, por favor, vayan a buscar al Papa de la Catedral de aquí. Paquita ya va rezando, amigos, no sabemos qué va a pasar. Obviamente es la primera vez que, no sé si tú ya has estado aquí, Isma. Hace muchos años. Hace muchos años, ¿tú Paquita? Sí. También, ya es la primera vez que voy a entrar a este lugar. Y nos comenta la persona que está cuidando que hay que bajar con muchísimo cuidado porque parte de la herrería, como pueden ver, está bastante desgastada. Se filtra muchísima agua, se filtra muchísima agua y pues esta agua tiene gran cantidad de minerales, lo que va acarcomiendo el metal de la herrería. Entonces, hay que tener mucho cuidado, todos por el lado izquierdo. Y inmediatamente creo que percibimos, percibimos el olor. El olor, como dice Fernando, a humedad, es inminente. Estamos a punto de entrar. Aquí se puede percibir demasiada humedad. Donde, si ven, yo meto mi mano aquí. Está llena de agua filtrada. Aquí, el buen Francisco y todo el equipo de la Casa de la Cultura los drena con bombas diariamente para poder sacar el agua, porque esto está fulmiferal. ¿Hasta dónde alcanza a llegar el nivel del agua, Poli? Estamos hablando prácticamente de unos… un metro de altura, lo que alcanza a filtrarse el agua. ¿Y toda esta agua de dónde viene? Supuestamente es un nacimiento que viene debajo de la tierra, alguna avena que está por este lado y se mina aquí a esta casa. Perfecto, porque yo me imaginaba que era parte de la lluvia que se filtraba, pero entonces puede ser que haya un yacimiento de agua por aquí. Sí, exactamente. Perfecto, pues bueno, esta es la primera área, que es la primera cámara, que es una de las cámaras que, como les comentaba, se construyeron para sepultar personas. Es correcto. También se puede apreciar que todavía en los muros hay un poco de frescos. Cuando se pinta en la pared se llaman frescos y se puede percibir el color que más perdura es el color rojo, que si no me equivoco se hacía con ocre y con barro. Entonces es importante saber que estas pinturas tienen mínimo más de 300 años de antigüedad. Vamos a pasar al siguiente túnel, que me gustaría que lo fotografiaran. Este túnel, vénganse muchachones, este túnel que está aquí Paquita, vente, es que Paquita es claustrofóbica, no quería pasar. Vente, vente, no pasa nada. Este túnel es de los más nuevos de la ciudad. Este se construyó al momento que se descubrió la cripta. ¿Cómo se descubre la cripta cuando en 1972 se hacen los primeros resguardos económicos para todo lo que fue el convento y el Templo del Carmen, para hacerlo la Casa de la Cultura del Estado de Michoacán, se empiezan a hacer obras. Resulta que uno de los albañiles en el altar de la Virgen del Carmen estaba picando con una varilla y descubrió que al momento de picar y traspasar el piso, no había tierra, sino era un hueco. Y así se descubre la cripta donde yacen los restos de Miguel de Peredo y de toda su familia. Ojo, cuando ya encontraron la cripta, ya no estaban todas las joyas, todo el dinero, todo el oro de Miguel de Peredo, sino ya había sido saqueada y de ahí viene una hermosa leyenda que les vamos a contar brevemente en unos minutos. Así que, ¡acompáñenme! Ya ven, también sabe de historia. Este güey no nomás toma, también sabe de historia. Este túnel es el que ya fue hecho en los 70s para unir esa parte de lo que va a ser la cripta. Porque de aquel lado, donde pasamos primero, se guardaban solamente los restos de los huesos de los que más aportaban dinero al convento. Pero Miguel de Peredo quería un lugar más especial para él, que vamos a conocer a continuación en este momento. A ver, espérame, ¿por qué? A ver, Paquita, vente para acá, por favor. A ver, ven. A ver, dile por favor a la gente qué está sintiendo en este momento. Es que yo soy claustrofóbica, amigos, entonces para mí esto es muy, es muy cómplica. Ay, que necesito respirar. ¿Te quieres salir un momento? Sí, es que, no sé, ¿vamos a dar vuelta o no qué? Sí, me das vuelta para acá. ¿Tantito nada más? No. Respira, Paquita, tienes que estar aquí. Es un lugar importantísimo, respira hondo. A ver, si quieres despedirte de la gente de una vez. Ay, amigos. Sí, tranquila, no pasa nada. Bueno, entonces vamos a continuar nuestro recorrido. Como pueden ver, pues son túneles bastante estrechos. Y este túnel, como bien lo comentaba mi compañero, pues fue construido a raíz de que descubrieron la cripta y se hizo obviamente para poder hacer la conexión y poder llegar hasta esta zona donde ya pudieron saber quién es, quién estaba enterrado aquí y en qué consistía toda la capilla subterránea que en realidad era eso, para guardar los restos de la familia, que como les decía mi compañero Ismael, el sensei Saavedra, pues era gente adinerada que aportaba mucho dinero a la orden de los Carmelitas Descalzos y a toda esta zona de construcción que empezó con el templo y terminó con todo lo que ya les contamos del convento. Muy bien, estamos a punto de entrar a donde racen, a donde racen, a donde yacen los restos del mero mandamás Miguel de Peredo. Ojo, Miguel de Peredo ha sido el máximo benefactor en la historia de Valladolid, de cualquier orden que exista y que vaya a haber. Tanto así que donó todos sus terrenos y todo su dinero al morir, que sus hijos, póstumo a la muerte de Miguel de Peredo, reclamaron los terrenos a la iglesia, porque no estaban de acuerdo con la decisión que había tomado su padre. Aquí yacen los restos de Miguel de Peredo y en estos cuadrantes que están un poco sumiditos, que no vamos a levantar por supuesto, están sus familiares. Imagínense este cuarto con oro, con joyas, gemas, impresionantemente a full. Y aquí yacen una de las leyendas más importantes de la ciudad. Y acompáñenme muchachos, venga para acá, vente Paquita, que no te dé claustrofobia. Hay un detallito que me gustaría resaltar y esta parte de aquí es el emblema familiar de Miguel de Peredo, de la familia Peredo. Y si ustedes se fijan en esta zona del emblema, tenemos tres vasijas. Esto se me hizo muy interesante cuando lo leí y es que en los emblemas familiares se usaba una vasija para resaltar aquel que tenía cierta capacidad económica. Y se usaban dos para aquella persona que todavía tenía más, pero se usaban tres cuando realmente se trataba de una familia sumamente adinerada. Entonces, el detalle de las vasijas nos indica que efectivamente se trató de una familia que tenía bastante poder adquisitivo. Y la humedad está fuertecita aquí. Ojo, como nos dijo el buen Francisco, se presume que hay muchos nacimientos de agua debajo de esta ciudad. Recordemos que esto es un valle lleno de agua mineral riquísima. Y es importante mencionar que mucha gente, e incluso la UNAM y la Universidad Michoacana, se han planteado la situación de poder hacer excavaciones porque está llena de túneles la ciudad. Pero muchas veces no es así. Se pueden confundir con yacimientos de agua, como decía nuestro buen Poli Francisco, y también con acueductos subterráneos que funcionaban como desagüe de los conventos. Y ahí les va. Lo que son todos los conventos y las casas de los más adinerados estaban conectadas por túneles, no todas. Y hay una leyenda muy importante aquí en Valladolid que conecta el túnel que viene de un lugar de Morelia que se llama Santa María y también aquí el Templo del Carmen, donde por los túneles llegaron a ser tres robos misteriosos a Catedral. Cuando se dieron cuenta la gente de Catedral que hacían falta cosas en Catedral por la salida del túnel, pues empezaron a esperarlos, a los ladrones, después del tercer robo. Y al momento de que los cacharon, por así decirlo, los religiosos empezaron a perseguirlos por los túneles y uno de esos túneles se levantó, perdón, se cayó, dejando atrapados a los religiosos y a los ladrones escapando. Nunca se supo y seguramente nadie se sabrá quién robó esos tesoros de Catedral y también nunca sabremos ni quién ni cuándo robó todas las riquezas de Miguel de Peredo que estaban aquí donde está su cuerpo. ya a más de 300 años de su fallecimiento, él quedó en la inmortalidad de la historia de esta ciudad y de los frailes Carmelitas descalzos. Excelente. Paquita, ¿ya te sientes más tranquila? Me estoy viendo borroso, amigos, en serio. Sí, ya me tengo que salir de aquí. Bueno, entonces, pues hasta aquí dejamos el recorrido. Yo también me estoy sintiendo un poquito con un poquito de falta de aire, pero bueno, esperemos que todos los que van a ver esto a través de las fotografías y a través de los que nos están escuchando, pues hay alguien que la acompañe. Se nos fue Paquita, muchachos. Nos quedamos solos. Pero bueno, entonces, pues esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Ya tenemos que despedirlos sin Paquita porque ya se nos fue. Sí, ya se nos fue. Pero reiteramos el agradecimiento a las autoridades y a los funcionarios que hoy por hoy se hacen cargo de este recinto que les decíamos es la Casa de Cultura del Estado de Michoacán. Agradeciendo también aquí al Poli Francisco que nos apoyó para que pudiéramos tener acceso a este lugar y invitarlos para que se den la oportunidad de conocer esta ciudad y otras muchas ciudades de nuestro bello país. Que se empapen un poco de la historia de los lugares y que por supuesto sean turistas responsables que sepan que estos lugares pues se deben de preservar y que es nuestra responsabilidad cuidarlos pero también contar su historia. Y también mencionar que justamente el altar del templo la Virgen del Carmen está justamente arriba de nosotros. Agradeciendo a Julieta la directora a todo el personal a Alan Ledesma y Nocturse por prestarnos los frailes y a Ignacio y González Sánchez por darnos la información de Miguel el de Peredo Fer mi hermano cierre el episodio número 41 por favor como solamente tú sabes hacerlo. Queridos amigos hasta aquí entonces la emisión del episodio número 41 de Una Historia Antes de Dormir que esperemos les haya gustado muchísimo un episodio muy distinto diferente y nos despedimos yo dije Miguel de Peredo me está hablando no no los despedimos con la invitación de que obviamente pues nos vemos el próximo jueves hoy es lunes 31 de octubre precisamente la transmisión de este episodio nos vemos el próximo jueves con una historia más como ya la conocen y nos despedimos de este episodio desde la cripta de Miguel de Peredo hasta la próxima Hey, espera ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó dale pulgar arriba no te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal y recuerda nos vemos en la próxima historia antes de dormir si es que puedes y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete